Hola que tal amigos, bienvenidos, son las 3 de la mañana acá en Costa Rica y la verdad es que estamos grabando quizás el vlog más temprano que hemos grabado, pero muy interesante porque en esta ocasión no vamos a hablar de fútbol, sino vamos a tratar un tema muy interesante, el boxeo. Bueno y como yo no sé absolutamente nada de boxeo, pues hay que hablar con los que saben y en este caso me uno al equipo campeón, al equipo de la campeona Jocasta, ¿cómo estás Jocasta? Ya aquí empezamos, vamos a correr. No nos veíamos desde Málaga, ¿verdad? Ah sí, veníamos desde ya España, pero bueno, ahora sí, ahora vas a ver cómo es el entrenamiento para grandes peleas. Son las 4 y 24 de la mañana, estamos en Frayhanes y son 13 kilómetros para arriba. Sí, normalmente empezamos más temprano, ¿verdad? Pero ahorita por ustedes, para que se vea. Exacto, exacto. Hoy no está sola, muchas veces le toca sola, pero hoy está todo el equipo acá, presenta, aquí está Naomi, la hermana de Jocasta. Hola Kimberly, mucho gusto. Kimberly. Jennifer. Hola, Franklin, mucho gusto. Franklin, y aquí también los que hacen todo posible también, el coach. ¿Qué Marquito, tiene hambre? No, bastante, está bueno, es de un café. Increíble que el team Jocke no haya traído café en un termo. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, 4.25 y vamos a acompañar a la campeona mundial en un día normal de entrenamiento para ella. Vamos a ver. Jocke, poname, pon, poné 아주 caliente, caliente ese cuerpo. Duro, mi niña, duro, duro. Para eso es que tiene tan buen aire Jocke en las peleas. Y se nota, contra el español se nota. Es que sabe lo que pasa, que ella ha venido a un proceso que lleva ya cinco años. Cinco años de que ella nunca ha rehusado hacerlo, nunca ha dicho no. Entonces, ese es el resultado que hoy tiene ella. Ella hizo el proceso de fuerza en el gimnasio. Ahora viene para la montaña. Después de la montaña sigue la fuerza en arena con mojada, como sea, en el mar. Después de ahí la sacua queda a lo plano, plano largo. Después viene el plano corto, que es la sabana, y ahí está lista para la prueba. Esto todo tiene una razón de ser, una lógica. Pero trabajamos con tiempo. Sí, a veces toca venir con la menstruación. Claro. Y la verdad hay que dárselo, ¿verdad? Man, que ella, o sea, voy con la menstruación, me duele y todo, pero... Lo saca. Pero llega, llega. Tiene carácter. Sí, entonces imagínate cualquier hombre que no tiene que vivir con ese problema. Sí. Entonces, todos los que vienen atrás, para que ellos aprendan qué es el ácido, qué es el esfuerzo que debe ser un boxeo para ser un campeón mundial. Las cosas no son regaladas. ¿Por qué? Porque pelear en Costa Rica es fácil. Pelear en Centroamérica es fácil. Pero los monstruos están afuera. Los monstruos están allá en Europa, en Asia, en Europa, allá en Estados Unidos. Allá están los monstruos. A ellos son los que tenemos que vencer. ¡Es solita, Yoka! Bueno, amigos, 5.21 de la mañana. ¿Cuánto llevamos, Marquito, de tiempo? 50 minutos. 50 minutos y aquí va Yoka atrás con un ritmo excepcional. De verdad que estoy sorprendido. Bueno, no sorprendido porque ya podemos esperar lo mejor de Yoka, pero de verdad que el ritmo que lleva es tremendo. ¿Cuánto se podría esperar que esté cerrando allá arriba? Más o menos como en 13, 14 minutos. 13, 14 minutos, imagínense. O sea, de verdad que Yoka se prepara a conciencia, obviamente con una preparación espectacular. Aquí vamos en el carro todos juntos. El manager Mario Vega. Mario, salude. Y también Marquito, que también es un crack, un técnico crack. De verdad, entonces, de verdad que todo lo que está sucediendo con Yoka hasta no es casualidad. Todo tiene una razón de ser. Aquí ellos me van explicando muchas cositas interesantes del boxeo. Y de verdad que Yoka hasta está 100%. Así que aquí la ven. Estamos en la película de Rocky. Literalmente. Vamos a seguir acompañando a Yoka hasta arriba. Ya está amaneciendo. Haga el ritmo. Vamos, vamos, mi niña. Usted puede ir. Vamos, vamos, mi niña. Usted es fuerte. Usted tiene carácter, Yoka. Usted es la campeona mundial. Usted va a ir a subir, subir y subir, Yoka. Porque eso lo acabamos de hacer. A pelearse, de verdad. Vamos, Yoka. Vamos a dar un gran espectáculo. 10 minutos, Yoka. Vamos, aquí es donde tiene que sacar el carácter. Aquí es donde tiene que vencer. Vamos, Yoka. Tiene que romper su mismo récord. Vamos. No hay nada que usted no pueda vencer. No hay nada que usted no pueda lograr. Todo está en la mente. En el corazón. En el carácter. Vamos, Yoka. Con actitud. Fuerte, fuerte. Cuatro minutos no es nada para usted. Un round más, Yoka. En ese round se da todo. No le vamos a dejar nada. Te dudas a los jueces, Yoka. Usted puede, Yoka. Duro, duro. Vamos. Ahí está, vamos. Yoka. Vierta, Yoka. Vierta, Yoka. Vierta, Yoka. No hay gente que caiga los veintes. No hay gente que caiga los veintes, Yoka. Se puede. Vamos, vamos, Yoka. Vamos. Vamos, Yoka. Vierta, vierta. Vierta, vierta. Yoka. Yoka. Yoka, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal todo? Ya me recupré. Fuerte. Estuvo fuertísimo hoy. Siempre el lema de Marco es que cada sábado tenemos que disminuir el tiempo. Esa es la meta y lo disminuimos, que es lo importante. Que sean segundos, pero eso es la diferencia y uno va avanzando. ¿Y cómo motivan esas palabras de Marco? Porque a mí esta se me ponen los pelos de punta a escucharlo. Marco me motiva más y me motiva a dar siempre ese extra. Momento de que yo no levantaba las piernas, las sentía pesadísimas. Pero Marco me da esa motivación de seguir y no bajar el tiempo. Muy bien. Es un video, Mario, ¿verdad? Sí, yo también. Va a seguir, va a seguir. Va a seguir, Mario. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este día de entrenamiento de un atleta élite de primer nivel. Nuestra campeona nacional, internacional, mundial. Yo que de verdad, qué gusto haber estado hoy contigo y ver que de verdad todo lo que te ha sucedido no es casualidad. ¿Qué nivel? No, muchísimas gracias por acompañarme y ver el sacrificio que hacemos para ser campeones mundiales y seguir. Porque a veces es difícil mantener el título. Así que por eso es que nos esforzamos al máximo. Invitar a la gente que no se puede perder la pelea porque ha sido una excelente pelea. Viste, nos estamos preparando para no dar, para dar todo. Este 8 de febrero. 8 de febrero contra una filipina en el Parque Viva. De verdad que hay que apoyar el talento nacional y Yoka lo está demostrando. Y es solo el inicio. Vienen muchísimas cosas interesantes. Y me gustó mucho estar hoy contigo, Yoka, porque de verdad que a veces esto es lo que no se ve. Muchos ven en la pelea y creen que todo es muy fácil y no. Toda esta preparación detrás, Marco, es tremendo, qué gran técnico. Mario Vega también. Pero de verdad que estamos muy orgullosos de ti, Yoka. Lo que he dicho, lo viste súper cerquita. Sí, sí. La sufría corriendo al volcán. Pero bueno, ese es el trabajo de una atleta élite para estar campeones mundiales. Y así se trabaja y siempre tenemos que dar el extra. Así es. Y no dudo que te vas a seguir viendo muy bien en la vida y en todo lo que hagas, Yoka. Gracias. A todos ustedes, amigos, espero que les haya gustado este vlog diferente. A veces no solo de fútbol vive el hombre, también hay otros deportes. Y en esta ocasión me aventuré en el boxeo con los que saben, de verdad. Así que si les ha gustado este video, compártanlo también. Y nos vemos hasta la próxima. Pura vida. Chao. Chao.